Oye, vas a llegar tarde a la misión. Minato-sensei nos está esperando. Vamos, deberías estar agradecida. Usualmente los equipos solo se aceptan a tres personas, pero Minato-sensei aceptó tenerte en el equipo con nosotros. Vamos. Solo... No, no es que me preocupe. Es solo que tu casa queda de paso por la mía y... Solo date prisa, ¿sí? Por cierto, ¿cómo te llevas con Rin y con Obito? ¡Ah! ¡Te equivocas! Rin no me gusta. Además, Obito está enamorado... de Rin. Sería problemático si yo también gustara... de... ella, ¿sabes? Tal vez tú no lo entiendes, pero... cuando dos chicos gustan de una chica y esos dos chicos son amigos, su amistad puede ponerse en riesgo. Así que prefiero no meterme en problemas. Además, hay una chica que me gusta. ¿Ah? Basta, no te burles. Sé que no soy muy social, pero... sí conozco personas. ¿Qué dices de Guy? También es mi amigo. Competimos de vez en cuando, pero también somos amigos. Y también conozco muchas chicas. Bueno, no muchas, algunas chicas. Bien. No, no. Está todo bien. Solo me detuve porque... Hay algo que quiero decirte. Planeaba hacerlo dentro de una semana, pero... Estoy preocupada. No solamente yo no me preocupo, pero... La misión de hoy es muy peligrosa. Y... Minato Sensei siempre dice que hay que decir las cosas antes de que sea demasiado tarde. Y pues... Ya me conoces. Yo no hablo mucho. En realidad, soy de muy pocas palabras. Incluso con mi padre. Nunca decía gran cosa, pero... Pues... Contigo, por alguna razón... Tengo la confianza de hablar. Así que te lo voy a decir. Tú... Eres... La chica que me gusta. Sí, eres tú. Me puse muy feliz cuando... Minato Sensei te aceptó en el equipo. Y me ponía muy celoso cuando... Obito te hablaba. Solo quería decírtelo. No sé si sientas lo mismo por mí. Además... Somos unos niños y... Ya sabes. Según los autos, nosotros nunca sabemos lo que queremos. Y tal vez tengan razón. Porque somos... Muy cambiantes. Pero... Bueno... La misión de hoy es peligrosa. Así que cuídate, ¿ok? Y si alguien trata de hacerte algo... Lo mataré.